Estoy jugando con build different, así que no puedo tener ninguna sinergia activa y eso me da dar más poder, me da más vida y velocidad. Así que vamos a ver un poquito qué nos propone el juego y vamos jugando por ahí. ¡Dale, Nila! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡No, no, no! ¡Hecho diferente, bro! ¡Hecho diferente! Armadura Wukong me gusta. Puede ser espada, puede ser arco. Punta técnica. El segundo juego es baja defensa al hacer daño y también equipo de runa. El runa aplica la disminución de la defensa. El runa no aplica efectos de impacto. Eso es lo que dicen, pero... O sea, por ejemplo, Last Whisper crítico sí lo aplica. Es raro, no sé. O sea, depende cómo lo configuren. Pero normalmente sí aplica casi todo runa, pero no aplica efectos de impacto. Así que... Eso es lo que dice, pero hay que... Lo que más te dice que funciona y que no es la prueba y el error. La experiencia de experiencia. Me sufrí y no llegó. Fishmus, te falta apretar botones, amigo. Gracias igualmente, hermano. Dorito menor que tres. ¡Vamos! Extrañado más grande. Esto, esto y esto. Quiero esto, pero quiero esto con esto. Que loco, con el parche anterior ni en pedo agarraba esto. Agarraba siempre esto. Señor Bean, gracias por Prime, amigo. Dorito menor que tres. ¡Vamos! ¿Oro? Rojo. Rojo. Puño maná. Zaira, Skarner, Leona, Filo del Ejecutor. El rune con Shoujin, no. El rune con Shoujin no aplica, no. Eso sí, segurísimo que no. Ya lo probamos muchas veces. No aplica. No es por ahí. Vamos a agarrar a Zaira. Puede ser hecho diferente. Lo que pasa es que estoy tan débil. No tengo pares, no tengo nada, bro. No tengo pares, no tengo pares, no tengo pares, no tengo pares. Ok. A ver si logramos algo chévere por acá. Quiero un U con dos. Shoujin es muy bueno en esta combo porque tienes mucha velocidad. Gracias Fish, Munka. Ahí salió, amigo. Ahí salió. Previdencia empírica, no vamos maná, claro. ¿Cómo va a perder con Build Difference, bro? Mis carries de Build Difference son malardos. Vida y velocidad. Bing. Bing Chilling. Kai'Sa. O sea, Kai'Sa 2 mejor que Karma, pero me la tienen que dar, ¿no? El Bly Mir era bueno también. El Bly mejor que Skarner, si me lo dan. Tengo más tanques, ¿no? Tengo más tanques, ¿no? No quiero sacar esto. Voy a meter esto. Quiero W con dos. Con W con dos, Leona dos o algunos tanques estaría re bien. Esto es lo malo de Build Difference. Build Difference está bueno si ya tengo unidad al dos o algo así para tratar de jugarla por tempo. Tengo Karma, o sea, no están muy bien. Sería el maná Karma, siempre. Nada, puede ser puño maná W con dos, que es mejor. Este es Murtu. Estoy jugando en LAN. Ni siquiera le gano a este azul. Creo que le gano a ese. Con CC. Ahí me ha golpeado el pobre Jax. Ahí matamos a todos. Nasus. Neko Wizard, gracias por el raid, amigo. Bienvenido. Dorito y menos lo que tenés para ti. ¡Vamos! Saludos al brujo, al Warlord, al Wizard. Esto no, esto no, esto no, esto no. Esto sí. Voy a subir, NAR. NAR mejor que Wugon, pero el tema es que al Wugon me lo pueden dar. Hay que esperar un poquito. Gracias, Wizard. Bienvenido, chicos. Bienvenidos a todos. Estamos jugando a TFT. Estoy jugando con Build Difference, así que no puedo tener ninguna sinergia activa. Y eso me va a dar más poder, me da más vida y velocidad. Así que vamos a ver un poquito qué nos propone el juego y vamos jugando por ahí. Antes dice Super Nandraco, antes estaba roto. El escala es decente con un AP, pero escala muy bien con vida, por eso está roto, sí. Jade no me terminó de convencer. Jade está roto, pero tienes que jugarla con Shouyu y con Siphon. En mi Instagram recién lo subí. En mi Instagram subí la compo. La nueva, la que se está usando. Antes había subido otra que no está en meta, pero la que subí ahora recién está muy, muy rota. Puño, mana da más tiempo. O sea, quiero Shoujin solo porque tengo car metido a esta gente, pero no sirve a Shoujin. A futuro, digamos. Esto vale dos, no es malo. ¿Quiénes valen tres? Vale tres conchas, vale tres arco. ¿Quiénes van a hacer mis carries? Usted. Puño, mana. Puño, mana super versátil. Vamos por ahí. ¿Cómo te fue al final de la tabla? Si no es que lo mencioné por bajo tabla y ves el final, bro. Quedé de 22, me parece. Puño, mana Wu con... Quiero Wu con dos. Que se cura y haga esto y cositas, ¿no? Wu, Wu con... No, pero weón. Esto para más tanque. Esto para Wu con para que no se muera. Siempre. Probablemente es vender... La Kaisa me gusta. Para mí, tío. Lo que pasa es mucho dinero, loco. Y ahora es mucho dinero. ¿Cómo hago plata acá? La única forma de hacer plata es vender esto. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco... Seis, siete. Quiero hacer plata esta Kaisa, bro. Dracomante Laguna. Es el único par que tengo, yo. Hay que hacer dinero. Ahora sacamos los murmullos. Buildifer con murmullos. La Tadek. Ahí me peleé. Pá, no. Esto me da jade. Igual sería ganar acá. Lo veo complicado igual. Muy vegano este Build Different, ¿eh? Súper vegano el Build Different que estoy jugando. Súper vegano. Súper vegano. Ok. Es mi Wukong. Muy level uno, mi Wukong. Lo peor fue esta Karma. Esta Karma con Build Different, probablemente de lo peorcito que había en la vida. Ahora tengo un Wukong para economía. Volvamos al siete para estabilizar con algo. Ya tenemos pares acá. Una interesante. Ojo. Ojo. Me cae daño el cielo, ¿por qué? Ok. La Karma tiene unas ganas de venderla. Unas ganas de venderla. Esta Karma no hace nada, viejo. Esto es bueno. Esto es bueno. Voy a hacer pares acá, porque si no, bro. No, no. 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 Mucho mejor Mucho mejor Me gusta también Yone Yone me gusta acá también Qué bueno el top 16 Grande toro Está hecho con mucho cariño Hay algunos que A la mayoría le gustó A otros no le gustó Pero igual estuvo Estuvo hecho con cariño Lo importante es que A la mayoría le gustó Estuvo bueno Estuvo divertido Me entretení mucho Lo hice ayer Estaba al pedo No quería prender stream Y me lo puse a hacer Ahí el vuelo sombrío Solari Muy interesante el escudo Todos con mucho escudo Con Solari Vuelo sombrío Solari Interesante Sin duda Interesante Banda de ladrones Está bien Tiny Está bien Acá o acá Es casi lo mismo ¿No? Es lo ideal porque Él escala más con AP Super bien Ya probé Hades con Místico Sí, sí Hemos probado Esos arquetipos Tengo unas ganas De vender esta karma Actually Doble puño Probablemente Otro doble puño Jugamos tempo Todo Full tempo Jugamos Con Rengar 2 Estamos estables Rengar 2 Horror al 7 Por un Rengar Primero lo primero ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Poke? Está top 1 En Asia ¿Pero cuál es? ¿La que está en mi web? ¿Es esta, bro? Chécala ahí Entra, actualiza Y busca la segunda Dentro de Jade Dime si es esa misma Tipo Siphon Con Shio Yu Más Bardo Me imagino Y ya, ¿no? Bardo es bueno Meto Bardo Te voy a sacar Alguno de estos dos Alto un tanque Así que estoy bien Por ahora Rengo lo va a jugar Es Jol Es Jol Joldea para Quiero jugar Nila y Grapes Las mejores unidades En esta compo Son Nila Grapes Hecarin Y Yasuo Nila A eso queremos llegar Nila Grapes Hecarin Y Yasuo Bardo es decente También Aire es decente También Como support Pero el mejor tanque Es Hecarin Y el segundo Probablemente No sé Brown Capaz Bigote El pana Bigotón Realmente Yo le lo vendo Porque O sea Ya tengo Sostenedor En Rengar Está haciendo más Porque Vladi No hace mucho Nila sería muy bueno Si lo logramos conseguir Acá Vamos a ver Nila doble puño No sé Puede ser Opo fake Este pibe es bueno También Me quitan la Nila Que tengo Puño Puño Otro puño Maná Otro puño Maná Para tempo Puede ser Puño Maná Escarne Puede ser Puño Maná Vladimir 32 32 Para subir El señor Ya no juega No 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 Metí guardianes Sin querer Tengo Tengo al perro No puedo meter todavía A brown Tengo Tengo que hacer Los cambios Antes En el último segundo Así sé exactamente Cómo aprovechar Build Esta no lleva Rakan Esta lleva Rakan Ser a bardo Shoujo Buscando un emblema Misty Locarrizó a un arch Y yo y la amazonja De varias horas Ok Ok Más adelante Este escarner También Muy atrás El pan Periós no Serafín no Nada bueno Acá Cubamos Quiero ver Este pibe al 2 Es muy bueno Brown 2 Un escama Guardian Mejor guardian También es bueno Sack Porque escala Con vida No sería mejor Sack Porque escala Con vida Laguna Guardian Cero Puede ser No hay vuelta Atrás Este pibe Tiene demasiadas Sinergias Tan 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 16 Chippy Le cayó a patada A todo tu team Si 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 Chippy sigue muy fuerte Chippy es la tech Botines de la cacería Botines de la cacería Botines de la cacería Que se dobleguen Que se dobleguen De acá Un poquito Un poquito O irme al otro Sin dinero O rolo al 7 O voy al 8 Sin plata Hola saludo Voy en el O platino Aunque a veces me va bien Un consejo Topo 8 Jugar flexible No 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 Si estás en platino Tienes que jugar Pocas compas No juegues flexible O le das caso a él Hilo de cuchillo Sorpresa Cibernético Cibernético Suena bien Hilo de cuchillo No Lo siento por aquellos que se crucen en mi camino Los dragones me bendicen Pero estoy estable para subir Buscate una compo de acá Busca dos composiciones que tengan objetos similares Y juega esas dos compos Máximo tres compos No juegues muchas más compos Hasta que subas a diamantes Ahí ya Puedes intentar jugar más compos PAM 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 ¿Cómo borró mensajes? Es buenísimo. ¿Alguna unidad mediocre? No, ¿verdad? Quiero subir. Quiero subir y ya. Vieron. Tenemos buenas fichas. Voy a ir atrás, ¿no? Necesito que haga el daño. El problema va a ser el tanque, bro. El problema va a ser el tanque. Pulmoñá, doble puño, puño maná, huracán. ¿Huracán para Graves? No me encanta, pero está bien. Vení la 2, rata del cielo. Le gané igual. Y ahora sí vamos a poder subir con plata. Sacamos Rengar 2. Menos mal, no fue necesario rolear. Acá es raro que no me hayan penalizado. Y si al 2 es muy bueno también. Si tenemos espacio. A caballo, a caballo. ¿Cómo jugar esto? Esto sería God. Este pana sería God, si me lo dejan. Esto o esto quiero. Mejan Graves. Graves con arco. Esto sale. Esto al 2. Quiero rolear un poquito, ¿no? El reforzador en 4-7. Titánica. Va a ser Titánica de una vez, sí. No me molesta. Está bien. ¡Está bien! ¡Por favor! No hay vuelta atrás. Esto te va a buscar. ¡No me molesta! ¡No me molesta! ¡Corre! Me lo levantó al Graves Jace es bueno Porque le doy AP a todo mi equipo No tiene la sinergia Pero no me importa mucho Si pongo sinergia Se hace más débil Los que tengan la sinergia activa Pero por ejemplo Puedo meter un Jace Y hago que todo mi equipo Sea más fuerte Y el Jace no Eso no es malo Esto siempre es vender Vlade acá Uh, esto es buenísimo 3J siempre Para que todo mi equipo Tenga más poder Le damos un puño Manada Especial Para uno El otro va para Para la dos señoras Lo bueno Esperamos El EK aguante De ladrón Si, si Vamos a hacer eso Seguro Y ahí sería como el paladín El Jace está aportando el equipo Capaz él no se beneficia No hace mucho Pero el chabón está aportándole 5 de AD y 5 de AP a todo mi equipo Bardo lo mismo Meto Bardo Le doy mana a todo mi equipo Estamos muy bien Quiero Naila Lo malo de Naila La señorita Nila Es que Un chabón tiene 3 ya Así que hay que jugar Siempre alrededor Del bigote Manay arco No me gusta Lo mejor Sombrero No me gusta Lo mejor No No Emblemas no sirven Emblemas dije que no sirven Un maná Emblemas no sirven Este no No me molesta Emblema Es que la P no me sirve Critico o Critico Ya está No sé Los dragones me bendicen Voy a disfrutar esto Yo sofocaré el fuego del conflicto Esto es para Nila No tengo ni siquiera Una Nila Le quiero quitar un ítem a Graves Pero no puedo Quiero darle esto 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 Y el puño Maná Nila Y le doy esto A Graves Y ya Cuatro objetos Sin usar Ahora que es buena Mi combo Yo creo que lo vendo Todo Gente inútil Está en mi combo Y tú vas a tener Los objetos de Nila Tú vas a tener Esto Esto Más uno Tú vas a tener esto Tú vas a tener esto Tú entras por él ¿Quién quiere rojo? ¿Rojo a Jace? ¿Aguanta a Jace? ¿Para tener rojo? ¿Rojo a Hecarim? Hecarim va a aguantar más Pero era Jace Está más protegido en la back Es lo mismo Es lo mismo No es lo mismo Ser que estar No es lo mismo Estar que quedarte Que va Que va El combo está bien Este pibe está de adorno El Nasus ¿No? Nasus es por Jax O por Brown El primero que saque Al dos De estos dos Y el Nasus Ahí haciendo cosas El doble puño En este chavo Me gusta Está buena mi compo Está buena la compo Bro Con fe No vamos al nueve Metemos Yasuo Y buscamos a Nila En el nueve Cuando se muere el chabón Creo que es doble Hecarim Haz video de esto Y no tengo video De hecho diferente Podemos hacer video de esto ¿Sí? Ok Vamos a buscar Doble Hecarim Va a ser doble Hecarim Doble Graves Probablemente también Allá Subo mal ítem Son los ítems de Nila Este es ítem Necesito ítems de tanque Más que nada Ítem de tanque O Yasuo Ítem de tanque Acuración Está nada Nila Nila y ya ¿No? El problema es que No es más débil Que Rengar Por ahora Rengar al dos Mejor que Nila Este es el problema ¿Dónde está la Nila? Este tiene 40 Nilas La jugamos igual De una Y vendo al Rengaro Aquí le doy el puño Que no Ni la 1 No va a ser mucho Vamos a simplemente Negarla No, no Está el 1 Está el 1 No sirve No sirve por ahora Remover No, pero no Este ítem es malísimo En todo el mundo En Hecarin Más o menos Pero es muy malo El ítem No es necesario Colocarlo ahora Es Hecarin ¿No? Es Hecarin Por el Por el brown Que tengo ahí Nila El problema de Nila Es el chabón Que tiene 80 Nilas Rata del cielo Tiene que morir Si Rata del cielo No muere No voy a sacar nunca La Nila Voy al 9 Estoy demasiado estable Vámonos al 9 Chicos Vámonos al 9 Con fe Vámonos al 9 Con toda la fe Con toda la fe Tengo que vender algo Para irme al 9 Creo que esto al 3 No va a ocurrir Pero lo quiero holdear igual Porque puede ser otro Un segundo Graves O un segundo Coso Al 9 Está bien Esto no va Esto no va Esto está bien Baru me gusta Porque me da CC Pero no tengo nada de CC Siempre es conveniente Este es el pie Que tiene la Nila Me tocó el fantasma Importante ganarle A Rata del cielo Se bugearon los objetos También Tengo los objetos bugeados Reventó Esto es que mi Graves Aguante y se cure Se ve muy bonito O sea Lástima que sea un bug Y no se puede elegir Este modo de juego Se ve muy bonito Sin ítems Tengo que vender algo acá Estoy viendo al Graves A Jace Cuento a Jace Jace vuelve Estoy muy bien en vida Vámonos al 9 Vámonos al 9 Y hitiamos más fácil Todo al 9 Esto no Esto no Nada interesante Objeto mediocre Se lo podemos dar a Barus Lo aplica chévere Lo aplica en área Las vidas Removedor Te enteraste De que hay un bug Hace rato Que podías poner partidas En lo del pausa indefinida Escuché algo Sí Escuché algo 68 Próximo level 13 O sea 50 Y estabilizamos A ver quién Este pide no lo voy a jugar Aparte Stempes Esto va siempre En el amigo Barus Acá no hice dinero No pasa nada Quiero otro Graves Probablemente trata De buscar Graves 3 O algo así Esto es enorme Tú por tú No juegas Subimos un poquito 56 para subir Estamos re bien Este pibe está protegido Por este pibe Este pibe está acá Este pibe está acá Tiramos ulti para allá Tiramos ulti para acá Esto puede ir acá Y esto puede ir acá Ir acá también Es más o menos lo mismo Recuerdos del Barus Recuerdos del Barus Venezolano La Tec El verdadero Barus Venezolano The True Venezuelan Barus Me guanchoteó al pobre Al lobo Mi Grey se está pegando rico Pero el problema Es su Su Yone Viejo Es lo roto que está Buen CC No es suficiente Igual Está muy fuerte El Yone Este Le puedo ganar Le puedo ganar Pero necesito Una Naila al 2 Mila 2 Un poquito mejor Acceso a la vaca Estoy bien Fuerte Corona Tiro veloz Está muy bueno Ese Yone Está operativo Rata se murió Así que las Naila Están liberadas 56 para subir Creo que es esto Y le doy esto a él No quiero subir todavía Quiero subir con dinero 40 Esperemos un poquito Hay dragones Tiene Fuerte No solo me orejito En Grey Pero está pegando Está pegando Prefiero sanguinaria Siempre en vez de esto Pero igual está bien Bien Mila está pegando Mila está pegando Mila al 2 Y GG 40 Aguanto una más Y Spolín Creo que sí Porque nadie me está discutiendo Una más Una más Yolín Esto al 2 No va a ocurrir 28 Una más Yolín Ok Ok Morello no me sirve Esto no me sirve Este pibe está protegido Lo voy a poner por acá también Por acá El pibe que tenía El coso Y jalando a la gente Bro Que me jale al Hecarin ¿Qué monitor usas? Uso dos monitores Uno de 2 40 creo Y uno muy común Para el chat Está uno tranqui Solo para el chat Y el OBS Y todo Nada me gana Super Saiyan Mila al 2 Tío Pero tío 28 Yasuo Yasuo Lo malo es Yasuo No puedo jugar Pantheon Por eso que Pantheon no es tan bueno Mejor Zyra Deja Zyra Tiene CC Porque me falta CC En la compu Es lo único que me falta Tengo CC acá Acá y acá Tengo algo de CC Pide es bueno Shroud es bueno Utilidad Pide Shroud No Shroud Es el CC que me falta El Shroud Dragón no voy a meter Bardo Quiero Bardo Próximo level Bardo ¿Quién me sobra? Esto es enorme Creo que fue Cerro Se le quite mana Al Yone Que no se le quita mana Quiero doble Jace Doble Doble Hecarin Creo que quiero Ya tengo doble Hecarin Estamos bien Doble Graves Este me lo bailé Por completo Estamos bien Quiero Bardo Ahora para potenciar A mi equipo Quiero Bardo Soraka ya no es tan importante Me da curación ¿Qué tan importante es Soraka? No tanto Las unidades que pegan Ya curan Esto es bueno Esto por Panteon Cuando esté al 2 Todavía no Panteon al 2 Al 3 no va a ocurrir Mejor Jones siempre Mejor Yasuo Me da CC Así que vendo esto Y esperamos a que Me salga al Yasuo Al 2 Otro Laka tímido Otro roll tímido Al 2 Y esto no Estamos operativos Este pibe jala a la gente No pegue a Shroud Dejando apagando El Baru tiene que estar atrás El Baru no es mi daño El Baru es mi Tiene que estar atrás Para estar más protegido Y que aplique La Whisper más tiempo Graves 3 No tengo que buscar Sí Estoy muriendo Y tiene Zaya Tiene Zaya Tiene Zaya Es hora de sacar Zoraka Me parece Ok, ok Estoy en la esquina En el medio Probablemente Algo así Morelo Morelo Al Hecarim Que va a estar atrás Han elegido El combate Ahorita vendemos el pan Me queda vida Todavía Gremio está bien Prefiero tener gremio Para todo el equipo No me importa Que no tenga gremio Bardo Y Jace Pero todo mi equipo Se potencia Con más daño Y con más generación De mana El dragón Se acerca Hola Mi nombre es Zoe Que pierdo acá No, tío Bardo Le maté Le maté a la Zaya Le maté a la Zaya Le maté a la Zaya ¿Cómo te irás Al segundo Graves Atrás Para no sacrificar Al Bardo Pero weón Obvio, bien Yo le pegó a Shyvana Puedo perder acá Mi Bardo no ultió todavía Dale, Nila Mátala 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 Tarde, bro No puedo matar a Shyvana GG ¡Ah! Hecho diferente, bro Hecho diferente Hecho diferente En 2020 Está bien Nos gana la Zaya Súper capiada Así que está bien Saludos a Soledad Grande Soledad Te mandan saludos ahí Suscríbete Y supera tus límites En la vida Y en el TFT ¡Vamos!